Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy voy a preparar otra nueva receta. Hoy voy a preparar unos tacos. Bueno, ayer hice la salsa picantita de mexicana, que me salió riquísima. Así que hoy toca hacer los tacos y nada, los voy a preparar para que ustedes vean lo sencillito que es y lo rico que está de comer. Vamos a prepararlo. ¡Gracias! Bueno, pues hoy voy a preparar unos tacos mexicanos, que una vez los hice, me enseñaron cómo se hacía y la verdad es que me salieron riquísimos. Y los niños tenían muchas ganas de volverlo a comer y nada, aquí voy a prepararlo. Bueno, ayer hice una salsita también mexicana, picante, y aquí tengo un poquito porque se lo vamos a echar a los ingredientes que vamos a hacer. Yo voy a ponerle carne de cerdo picadita, 300 gramos de carne de cerdo. Ustedes le podéis poner cualquier otro tipo, ternera, pavo, pollo, cualquier otro tipo de carne, también le viene bien. Eso ya a gusto de cada uno. Los ingredientes que le voy a poner, bueno, las tortitas, sobre todo, que las vamos a preparar también para hacerla. La carne picada, le voy a poner pimiento rojo y pimiento verde. Ya lo he picado para ir adelantando un poco el trabajo. Lo tengo muy picadito, chiquitito. Le voy a poner dos rodajitas de piña, las vamos a cortar trocitos y se las vamos a echar después, una vez que esté hecha la carne. También le vamos a poner esta cebollita que le he picado aquel pimiento, chiquitito, para hacerle el refritito a la carne. Y a este refritito le vamos a echar también un poquito de salsa picante. Le podéis poner un chile o un pimiento picante, por si os gusta todavía más picante, pero como la salsa me ha salido bastante picante y a los niños les gusta el pique, pero no demasiado. Entonces, en vez de ponerle un chile, le voy a echar un poquito de salsa picante para que la carne pique un poquito. Y luego, pues para el final le pondremos los tomatitos con la piña y el maíz. Así que vamos a ir preparando, antes que nada, la carne. La vamos a sofreír bien con los pimientos y la cebolla y ahora seguimos. Bueno, aquí en esta sartén vamos a hacer la carne. Le vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra para ir haciendo el refritito. Con ese poquito va a tener bastante. Y lo vamos a esperar a que se caliente. Ya hemos encendido el fuego y esperamos que se caliente el aceite y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos el aceite caliente y ya vamos a echar las verduritas. Yo le he puesto media cebollita, un picadita. Y de pimiento igual le he puesto medio de verde y medio de rojo. La dejamos que se cueste un poquito y ahora le echamos los pimientos. Le vamos a poner un poquito de sal a las cebollitas. Y la dejamos que se cueste un poquito. Bueno, pues ya está la cebollita un poco pochadita, le vamos a echar los pimientos. Y lo rehogamos, que se haga un poquito y ahora cuando esté medio hecho echamos la carne. Bueno, pues lo vamos rehogando. Aquí, si os gusta echarle más pique, porque podéis echar un chile picante, un pimiento picante. Porque esta receta, la verdad, como es mexicana, los mexicanos suelen comer más pique que nosotros. Y le echan más cantidad. Pero, claro, que esto ya es gusto de cada uno. Que a ustedes os gusta más picantito, vos le echáis. Que no, pues así como yo, porque yo, a los niños muy picantes les gusta, pero no tanto. Entonces, con la salsita que le voy a poner, que hice ayer picante, pues se va a poner picantita la carne también. Eso ya a gusto de cada uno. Bueno, pues ya la verdurita, los pimientos ya están también casi hechos. No me gusta dejarlo muy blando. Así que cruja un poquito cuando lo estemos comiendo el taco. Le echamos la carne ya en el recipito. Y la vamos a ir haciendo. Le vamos a poner un poquito de sal. Y le vamos a poner un poquito de pimienta. Que también la pimienta le da un poquito de pique también. Y le da muy buen sabor. La vamos rehogando. Y le vamos a bajar fuego. Y que se vaya haciendo lentamente. Para que se haga, que coja buen sabor con las verduritas. Se den o pues esto. Bueno, por ahora vamos a tapar un poquito. Que se cocine bien la carne. Y ahora seguimos. La tapamos y la dejamos a fuego lento que se vaya haciendo. Bueno, vamos a ver cómo va. Esto ya está soltando todo el juguito la carne. Y le va aquí donde le vamos a poner la salsita picante que hicimos ayer. Yo le he puesto dos cucharaditas. Ya la cantidad, eso es gusto de cada uno. Bueno, pues con esta cantidad que le he puesto de salsita, para nosotros es suficiente. Ustedes lo queréis más picante, pues le ponéis más cantidad. Y nada, ahora vamos a esperar que se reduzca bien. Que se reduzca el juguito que ha soltado. Y ya lo sé, ya terminamos. Y lo dejamos enfría un poquito para preparar la tortilla. Lo tapamos, que coja bien el sabor de la salsa. Bueno, pues esto ya está. Ya está casi sequita. No le vamos a dejar que tenga juguito un poquito para que no esté muy seco. Y está en su punto. La vamos a probar. Sabe cómo está de sabor. Pero está buenísima. Está picantita. Y está en su punto. Pues nada, la vamos a apagar la candela y la dejamos que se enfríe un poco. Ahora prepara la tortilla. Bueno, pues he puesto una sartén con aceite. Y vamos a darle forma a las tortitas. Para que se puedan rellenar. Con la carnecita que hemos hecho. Lo vamos a darle a esta forma. Lo freímos. Primero así. Y le vamos dando vueltas por las dos caras. También lo venden ya sin hechos. Que también lo podía encontrar. Pero como tenía tortitas, hay que aprovecharla. La freímos así. Por un lado y por otro. Con una cara y por otra. Y lo escurrimos bien de aceite. Y lo ponemos aquí en el plato. Y así vamos a ir haciendo con todo. Bueno, pues ya lo tenemos listo ya. Así es como nos gusta a nosotros. Y ustedes lo podéis hacer de cualquier manera que os guste más. Bueno, pues ahora seguimos. Y vamos a rellenar la tortita, los tacos mexicanos. Que están riquísimos. Bueno, pues ya tengo todos los ingredientes listos para rellenar los tacos. La carne la se ha enfriado un poquito ya. Ya está fría casi templadita. La probé y estaba para mi gusto en su punto. Estaba buenísima. Está buenísima, vamos. Bueno, pues las tortitas las hemos puesto así. Las hemos frito. Y ya ustedes las podéis hacer de cualquier otra manera que os guste más. Nosotros nos gusta así. Le echamos la carnecita. La cantidad que se quiera. Y le ponemos. Yo le voy a poner rodaditas de... Hoy trocitos de piña que tengo aquí cortaditos. Que los he cortado así en trocitos. Esto si les gusta a ustedes. Si no os gusta con piña, pues no le pongáis piña. Un trocito de piña. Un puñadito de maíz. Unos trocitos de tomatito cherry. Que los he cortado así en... En tajaditas pequeñitas. Así alargaditos. Y nada. Ahora, pues encima se le echa la salsa. Y la verdad es que queda riquísimo. Lo rellenamos. Yo he hecho cuatro. Vamos a comer cuatro personas. Que ya queremos repetir. Pues hacemos la misma operación. Lo repetimos. Hacemos más tortita. Porque aquí hay cantidad para... De seis a ocho personas. Y nada. Le ponemos los trocitos de piña. Le ponemos maíz. Y el tomatito. Y ahora ya cada uno que le eche la salsa que le guste. Más cantidad o menos cantidad. Bueno, pues así han quedado mis tacos mexicanos. Yo le he puesto al ladito un poquito de queso. Para que le guste que le eche queso. Porque se lo eche. Como a todos no les gusta el queso. Pues no se lo he puesto. Pero lo tiene al ladito de la bandeja. Para que el que quiera echarse queso. Que se sirva el queso. Porque también le va mucho el quesito. Cualquier tipo de queso que a ustedes os guste más. Se le puede poner a los tacos. Eso ya a gusto de cada uno. Bueno, pues así quedan mis tacos mexicanos. Riquísimos y deliciosos. Así que animaros y hacerlo. Porque es una receta tan fácil de hacer. Y además lo ricos que están de comer. Están buenísimos. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido mis tacos? Qué buena pinta. Estaban deliciosos. Han salido riquísimos. Y con la salsa todavía más bueno. Así que ustedes animaros y hacerlo. Porque es una receta tan fácil de hacer. Y lo rico que está de comer. Pues nada, ya sabéis. Si os ha gustado. No olvidéis a darle me gusta. Compartidlo con vuestros amigos. Y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós.